Sabemos que en las ciudades es cada vez más complicado encontrar vivienda de alquiler, pero ¿cómo está el mercado en el medio rural? Vamos a comprobarlo. Buenos días. Buenos días. ¿Estás de alquiler? Sí. ¿Cuánto pagas de alquiler aquí en El Pilar? 400. Cuatro habitaciones, dos baños, cocina y salón. ¿No está mal? No, no está nada mal. ¿Dónde estabas tú antes? En Guadalajara, en un poléxico de Guadalajara. Estoy separada, me vivo con mis cuatro hijos aquí. ¿Esperabas que pudiese salir tan barato? No, la verdad es que no. Me salió muy bien porque la casa es muy grande y está acomodada de todo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siete meses. ¿Te costó mucho encontrar piso? Que se adquiriera lo que yo necesitaba, sí. Porque yo necesitaba una casa grande, son cuatro críos más el que viene son cinco. Entonces, necesitaba una casa muy grande y con mucho espacio. ¿Cuánto te hubiesen cobrado en una ciudad como Guadalajara, como Zaragoza, como Huesca, por un piso como este? 750. Estuve mirando. ¿No te salían las cuentas? Bueno, no puedes, no puedes. Luego, los gastos de casa y alquiler, más comida, más todo, no se puede. ¿Y qué empezaste entonces? ¿A buscar en pueblos? Sí. Primero busqué la parte de Teruel y Guadalajara y luego me dijeron de Zaragoza. Estuve mirando en Zaragoza y viendo que no podía adquirir nada. Me empecé a buscar en poléxico que pudiera haber posibilidad de trabajo, que hubiera colegio, que hubiera médico, que hubiera de todos los servicios mínimos que necesitas para estar con los críos. ¿Qué buscaste por internet, supongo? Sí. Me lo dijo un amigo que había estado aquí trabajando un tiempo y que el pueblo estaba muy bien y que viniera aquí a ver una semana en el hotel hasta que encontré, hasta que pude encontrar casa. Me costó. Había muchos pisos, pero son todos pequeños, son para familias, pues a lo mejor con dos hijos o matrimonios solos, pero para familias grandes es muy difícil. ¿Vosotros tenéis oficina en Zaragoza y oficina aquí en Épila? Efectivamente. ¿Hay mucha diferencia en el tema de alquiler? Pues hay gran diferencia, sobre todo en el precio. Hay gran demanda en las dos oficinas, pero el precio, lógicamente, en Zaragoza se ha incrementado más importe. Mira, ahora estaba mirando concretamente unos alquileres de unos pisos que tenemos que se están gestionando de unas demandas que ha habido la semana pasada y un ejemplo para que veáis un poco la situación como está, pisos que se construyeron en el año 2008 y 2006, bien adaptados, de dos habitaciones en 325 euros. O sea, muy económico para los sueldos que se están cobrando aquí en la zona. Bueno, 325 euros aquí en un pueblo, en Épila. ¿Este mismo piso en Zaragoza por cuánto se alquilaría ahora mismo? Este mismo piso, pues tranquilamente 475-500 euros. ¿Y este, por ejemplo, por qué es el más caro? Pues mira, porque ha habido una gran demanda y con las perspectivas futuras que se prevén, que vengan a la zona de Épila, pues la verdad es que el propietario ha considerado incrementar el precio en ese importe. ¿Y se va a poder alquilar o no? Yo creo que no, que a ese precio no, habrá que negociarlo. Habrá que bajarlo. Habrá que negociarlo. Sin duda alguna, pues tranquilamente, 25-30 euros mensuales habrá que negociarlo. ¿Este es el segundo? ¿B? Segundo B y primero B. Pasa. ¿Qué clientes os buscan? ¿Cuál es el cliente potencial del alquiler en los pueblos? Aquí, concretamente, en la zona de Épila, gente que viene a trabajar al polígono, pues que cambia de trabajo de otras zonas y de otras zonas de otras regiones también. Y sobre todo, gente inmigrante que viene a trabajar aquí por recomendación de algún familiar o alguna cosa así. ¿Qué tiempo medio más o menos se suelen quedar en los pisos de alquiler? Depende de los contratos laborales que tienen, suelen estar entre un año, año y medio o no llega al año. ¿A lo mejor en Zaragoza esos contratos suelen durar un poquito más de lo que duran en los pueblos? Sí, yo creo que el cliente o el perfil del cliente arrendatario de Zaragoza es de más cantidad de tiempo. Entiendo que vuestra comisión como inmobiliaria será menor también en los pueblos que en las ciudades, ¿o no? Es una mensualidad masiva lo que se le cobra a la parte arrendataria y al propietario, en este caso, de momento no se le cobra absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Porque hay tan poca oferta que queréis cuidar a los propietarios? Pues, entre otras cosas, es esa, ¿no? Buena deducción. Porque nos ordena gestionar esos alquileres. Ya hemos visto que el alquiler en municipios como Epila es mucho más barato que en las ciudades. Pero, ¿qué ocurre conforme nos vamos acercando, por ejemplo, a Zaragoza? Buenos días, Rosana. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú de alquiler aquí en Fuentes de Ebro? Sí, señor, aquí de alquiler, desde hace un mes. ¿Y cuánto pagas aquí, Rosana? Pues mira, son 350 euros al mes. Sí que es verdad que cuando eliges un pueblo para vivir tienes la opción de que sea un poquito más barato. ¿Llegaste a encontrar desde Ponferrada? Sí, yo estaba en Ponferrada y fui un poquito osada porque digo yo voy a intentar encontrar el piso desde aquí porque no me podía venir hasta febrero. Entonces sí que me empecé a mover muchísimo por las páginas que son a nivel inmobiliaria, a nivel particulares, pues por las redes sociales. Bueno, aquí vas a ver todos los grupos que tengo para buscar piso. Espera, no, que me metí. Fuentes de Ebro. Mira, aquí está. ¿Lo ves? Y automáticamente, en cuanto dije, soy de Ponferrada, me voy a venir a vivir a Fuentes de Ebro, me gustaría una casa de estas características. Y al momento ya empezaron a llamarme, a mandarme mensajes, teléfonos. Entonces el piso, este lo apalabraste ya a distancia sin ni siquiera llegar a verlo. Sí, sin llegar a verlo. Vi unas fotos, pero yo, simiosa y me vine. ¿Por qué elegiste esta casa? Pues porque es espaciosa. Aunque no sea una vivienda nueva, tiene tres dormitorios. Esta es la habitación de mi hija de 15 años. Entonces, bueno, tenía mucha luz, que es lo que le gusta a ella para sus estudios. Pues si viene algún amigo o una amiguita para que esté con ella. No sé, me pareció que era lo ideal para la niña adolescente. ¿Tú, al venirte de primeras, querías que estuviese amueblada? Sí, porque cuando tú decides vivir fuera de tu comunidad, lo que es el hecho de hacer una mudanza con todos tus enseres y todos tus muebles es difícil y caro. ¿Está con electrodomésticos también o no? Sí, sí tiene electrodomésticos. Mira, esta es la cocina. Ya desde el primer momento, es más, además tengo unos dueños de vivienda que son encantadores. Me han facilitado las cosas desde el primer momento y el primer día que viene me estropeó la nevera y, bueno, al día siguiente tenía la nevera nueva. O sea, que en ese aspecto no tengo ninguna queja porque ya te digo que son personas que se han preocupado mucho de que estemos a gusto, la niña, mi marido, yo, y me han apoyado mucho en todo momento. Y cualquier cosa que he necesitado la he tenido, la verdad. ¿En esos 350 euros está incluida la comunidad también o no? Sí, también es cierto que no es lo mismo tratar con particulares que con agencias. Evidentemente la agencia ya tiene estipuladas unas tarifas, normalmente suele ser un mes la tarifa que te va a cobrar la agencia y luego, dependiendo del dueño, puede ser uno o dos meses de fianza. Claro, por agencia encarece muchísimo. A nivel particular es menos costoso y luego el trato es diferente. A la antigua usanza, no sé, es como más familiar, todo más familiar. Te sientes más arropado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien por aquí por Fuentes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias.